bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te enseñaré un poderoso hechizo para que te vaya muy bien en lo económico para que cada vez tengas más dinero para que te salgan bien los negocios para que te suban las ventas para que puedas pagar tus deudas para tener suerte etcétera tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes una moneda de cualquier denominación que esté en circulación si en tu país ya no se usan las monedas puedes utilizar un billete de la más baja denominación un vaso de cristal o vidrio puedes aplicar agua hasta uno o dos dedos de altura no te preocupes por eso un poco de sal de cualquier tipo incienso de cualquier tipo y color puede ser en cartucho en varita o lo que tengas a la mano papel de color blanco sin líneas ni cuadros porque se cruza y un bolígrafo lapicero o marcador de color verde la energía del color verde favorece la abundancia riqueza y prosperidad antes de empezar el ritual vas a preparar la moneda la vas a lavar muy bien de preferencia utiliza el jabón con el que lavas tus platos las ollas etcétera con esto le vas a quitar la suciedad y las secas muy bien ya sea con una toalla con una servilleta etcétera lo importante es que esté limpia y seca ahora tomas el vaso con agua a la que le has aplicado solamente un poco con un dedo o dos de altura tomas tu sal y se la aplicas de esta forma a continuación lo vas a mezclar agitando lo hacia la derecha vamos a tratar de que la sal se diluya un poco no importa si no se diluye completamente al contrario mientras más saturada esté el agua es mucho mejor ahora que el agua ya está lista vas a tomar tu moneda y la vas a dejar caer de esta forma a continuación vuelves a agitar el vaso con agua la sal y el agua son excelentes para absorber cualquier mala energía las monedas pasan por muchas manos y cada una le impregna su propia energía por eso las tenemos que eliminar así está bien metes tu mano y sacas la moneda el vaso ya no lo vamos a utilizar si tienes alguna toalla a la mano la puedes utilizar y las secas completamente tiene que estar seca así está bien las monedas nunca se colocan directamente sobre la mesa debes utilizar algún trapo alguna toalla o algún pedazo de papel para colocarlas en ese lugar esto es muy importante en este momento ya puedes encender tu incienso cuando haya fuego nunca lo apague soplando lo siempre tienes que moverlo de esta forma a maquiarlo para apagar la llama a continuación vas a cortar un cuadro de papel lo suficientemente grande como para envolver la moneda así está bien a continuación le vas a quitar las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora porque ya están contaminadas con el metal en este caso solamente voy a quitar estos dos lados porque esto ya los había cortado cuando realizas un hechizo debes tomarte por lo menos 15 minutos para que nadie te moleste para que lo puedas hacer en paz con tranquilidad para que te puedas concentrar así está bien el sobrante no lo vamos a utilizar en este momento vas a tomar este cuadro de papel y te lo vas a poner en el pecho a la altura del corazón en el lado izquierdo y le vas a hacer movimientos circulares de esta forma tienes que ponerlo en tu pecho del lado del corazón la energía de nuestro corazón impregna el papel porque queremos el dinero y en abundancia queremos vivir muy bien así está bien a continuación le vas a colocar tu nombre completo tomas tu bolígrafo o marcador de color verde y escribes tu nombre completo yo como ejemplo pondré óscar armando villeda hernández oscar armando villeda hernández recuerda que los nombres nunca se cortan siempre se escriben en una misma línea en medio pondrás tu fecha de nacimiento yo como ejemplo pondré 3 de mayo de 1977 3 de mayo de 1977 y abajo pondrás el país en donde naciste yo como ejemplo pondré méxico así está bien le das vuelta y en la parte de atrás lo vas a manchar completamente de verde o la mayoría porque el dinero llegará hacia ti y se va a quedar contigo no se irá de paso lo puedes marcar de cualquier forma no te preocupes lo importante es mancharlo lo más que podamos así está bien colocas la parte en donde pusimos los datos hacia arriba y vas a tomar tu moneda acá te diré algo muy importante si vas a utilizar un billete no tienes que meterlo en el agua con sal ni lavarlo directamente pasas hasta esta parte acercas tu incienso y vas a colocar la moneda sobre el humo lo dejarás así por algunos segundos y dirás dinero ven a mí dinero ven a mí dinero ven a mí le das la vuelta y haces lo mismo el humo tiene que pasar por las dos partes de la moneda y dirás dinero ven a mí dinero ven a mí así está bien vas a colocar tu moneda de cualquier lado encima del papel en el centro de esta forma y lo vas a envolver como tú quieras hacerlo como se te haga más fácil yo normalmente trato de hacer un sobre y doblas las esquinas así está bien te lo acercó para que veas cómo está quedando lo puedes doblar de cualquier forma lo importante es que cubra completamente la moneda este hechizo lo vas a colocar en el piso bajo tu cama o cerca de ella y lo dejas en ese lugar hasta que te llegue el dinero ya sea que te lo hayas ganado que te lo hayan pagado que te lo hayas encontrado etcétera no importa en qué cantidad ni de qué forma cuando lo hayas recibido vas a sacar la moneda y se la vas a dar a cualquier persona necesitada que pida dinero en la calle o vas a alguna iglesia y lo metes en alguna caja de limosna lo importante es que el dinero fluya pero que la mayoría se quede contigo vuelves a preparar otra moneda y la metes dentro del mismo papel y harás exactamente lo mismo realiza este procedimiento por un mes o todo el tiempo que quieras y verás como la buena fortuna toca a tu puerta recibe la con alegría el incienso dejas que se consuma completamente y el agua la puedes tirar en tierra en cuanto termines el ritual o también lo puedes tirar a lavamanos si lo haces con fe todo te saldrá muy bien no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto